Música Ustedes ven el santo alboroto que se está produciendo aquí en la capilla de esta gloriosa Universidad Católica. Es una maravillosa ocasión para recordar. La memoria se echa de menos cuando desaparece. Hay que recordar. Y recordar significa poner cada persona, cada nombre, cada recuerdo aquí en el corazón. Eso significa recordar. Y aquí estamos para recordar a don Eleodoro, que es, como su nombre lo indica, un regalo de sol, un regalo de luz para toda la televisión profesional chilena. Así que estamos demasiado felices con esta conmemoración. Estoy muy emocionada, muy contenta, la cosa del no tiempo. Emocionada porque nos estamos recordando de un gran personaje, un gran amigo, don Eleodoro Rodríguez Mártir. Y emocionada y muy contenta, como digo, por la cantidad de personas que nos hemos juntado hoy día en esta preciosa capilla de la Universidad Católica. Bueno, hablar de don Eleodoro son palabras mayores. Un hombre transparente, inteligente, intachable, un tipo correctísimo y visionario. Por eso estuvo muchos años a cargo de la televisión. Fue una gran persona en todo sentido, en la parte profesional, en la parte humana, en la parte solidaria. Bueno, me siento muy honrado de estar en esta misa para don Eleodoro, un hombre a quien quisimos y a quien debemos mucho en nuestra vida profesional. Y no solamente profesional, familiar, constituimos nuestras familias y además una gran familia de Canal 13 que hoy día nos juntamos para honrar su memoria. Hola, soy Andrés Bustamante. Fui jefe de Relaciones Públicas a don Eleodoro durante 18 años. Él fue como un papá para todos nosotros. Nos cobijamos a su alero y eso es un poco lo que ahora echamos de menos en ese apoyo, esa guía que él siempre nos brindó. Venme para acá porque don Eleodoro Rodríguez Mate me dio una oportunidad maravillosa como cineasta. Me permitió hacer el programa Visiones. El programa Visiones que si yo me hubiera dicho que tenía que hacer 100, yo le hubiera dicho que no soy capaz. Hice 1.300 capítulos, 1.300 cápsulas de Visiones y lo que me aceptó en Eleodoro fue la posibilidad de hacer esto, pero como cine. Estoy tremendamente emocionado con un abuelo que nos marcó a toda la familia. Soy nieto, a mis padres, a mi hermano. Y aquí estamos celebrando su partida ya hace 25 años de manera muy emotiva, acompañándolo con todo lo que él hizo. Un equipo maravilloso y nos dejó un ejemplo tremendo que lo llamamos el corazón y que por siempre lo vamos a tener como una figura y un líder muy importante en nuestro corazón y en nuestra familia. Nuestro director ejecutivo hace 25 años quien nos enseñó a buscar la excelencia, la sencillez y la humildad en la victoria. Disculpe, pucha que tuvimos victorias, pero todo queda acá, en esta familia de Canaltés. Vamos ahora a recordar la gestión que desarrolló en el ámbito nuestro, en lo que estamos recordando, la televisión. Prudente es una persona que antes de tomar una decisión piensa, escucha, pregunta, calcula los recursos con que cuenta y los gastos que eso va a significar. Y solo entonces tomó una decisión informada. La prudencia con que actuó profesionalmente en la televisión chilena don Eleonor Rodríguez Mate llevó a ganar 13 a su máximo emplendor. Durante muchos años significó el primer lugar en el rating, en el rating, en la audiencia. Y significó, además, mantener esa audiencia sin acudir jamás a un populismo falso, sin quebrantar nunca la línea editorial de este canal marcada por el respeto a la audiencia. Nunca en la gestión de don Eleonoro se pudo ver en la audiencia del canal 13 algo que no debiera ser visto por nadie. En segundo lugar, quiero destacar su carácter personal de universitario. Él estudió aquí en nuestra universidad y aquí se graduó como ingeniero electrónico desarrollando una exitosa industria también en ese ámbito. Y todo universitario, lo sabemos o deberíamos saberlo y siempre recordarlo, ser universitario significa ser también universal. Es decir, hacer el largo y nunca finiquitado ejercicio de aprender a escuchar. Finalmente, quiero destacar la chilenidad de la gestión de don Eleonoro Rodríguez Mate. Se preocupó de propiciar una cultura chilena, de destacar la música chilena y de destacar especialmente su relación que suele ser difícil y complicada con los sindicatos, favoreciéndoles con incontables, innumerables franquicias de atención médica, de atención dental, de atención de la vista, de recreaciones y de deporte. Y sobre todo propiciando que ascendieran en el escalafón y mejoraran económicamente en su sueldo por su propio mérito. Así actuaba don Eleonoro Rodríguez Mate. Y fíjense que en la prudencia, en la universidad, en la catolicidad y en la chilenidad, hemos repetido, tal vez sin quererlo, las siglas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Concedan a nuestros hermanos de Dios, llegar al banquete eterno de Cristo, que vive y reina por los siglos de los cielos. Amén. El Señor es en los días. Amén. Y la bendición del Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. 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 Amén.